¿Tú sabes que Jesús es turquero, no? ¿Juega el truco? Sí, y dice así Falta en vida Venga a mí que tenga flor Que venga a mí ahora una nueva percepción Me acaba de ganar Yo te tiro un falta en vida, me tiro a flor Chau, te perdí No tengo más cartas, me voy al más Venga a mí que tengo flor Uno para uno para mí Que venga a mí una nueva percepción Padre Hay una visión que ve todas las cosas sin mancha alguna de pecado lo cual indica que el miedo ha desaparecido y que en su lugar se ha invitado al amor, así comienza esta plegaria Y este vendrá donde quiera que se le invite Esta visión Es tu regalo, Padre Los ojos de Cristo contemplan un mundo perdonado Ante su vista todos los pecados del mundo quedan perdonados Pues Él no ve pecado alguno en nada de lo que contempla Que su verdadera percepción venga a mí ahora para poder despertar del sueño de pecado y ver mi impecabilidad en mi interior la cual tú has conservado completamente inmaculada en el altar a tu santo Hijo al ser con quien quiero identificarme Ahora mira en el trabajo que estamos haciendo en el taller una de las cosas importantes es encontrar las respuestas a lo que estás buscando dentro de ti mismo ¿no? permítaseme conocer el problema cuál es la pregunta para así ver la respuesta ver la solución entonces por eso es cuando cuando digo que venga a mí una nueva percepción es que el cambio de percepción no que llega es la percepción del milagro puedo ver este mundo desde los ojos del milagro puedo contemplar ante cada situación que se me presente una respuesta una solución de la mano del cielo porque es lo que vos estás diciendo así rápido ¿cómo vos pensás cómo sería vivir así? coño como Jesús nos dice en este curso y como dice Artén y Pursá que era vivir al lado de Jesús sin miedo a eso me llevaste sin tener miedo sin sentir ninguna paura en este mundo que recho dice la reflexión contemplemos hoy contemplemonos hoy los unos a los otros con los ojos de Cristo qué bellos somos Henry cuán santos y amorosos somos hermano ven y únete a mí y únete a mí salvamos al mundo cuando nos unimos te dice únete a mí te estaría diciendo pues en nuestra visión el mundo se vuelve tan santo como la luz que mora en nosotros estas lecciones son una maravilla algunas me hacen emocionar me encanta lo dibujé un corazóncito con este lapicito mira me lo regaló Guadra tengo un lapicito aquí le hice un corazóncito y era florcito es medio nice bueno ven a mí que tengo flor bendiciones para todas y todos nos vemos mañana bien bien bien